Ya estamos de vuelta para continuar con diálogo en su segunda parte. Antes de conversar con nuestra siguiente invitada, les recuerdo que estamos transmitiéndoles a ustedes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio con su sintonía en las distintas frecuencias en las 24 provincias del país, en las cuatro regiones de la patria, a través del internet en todo el mundo en envivo.asambleanacional.gov.es y recuerde la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. El tema que lo estamos desarrollando tiene que ver con el proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales que se encuentra en pleno proceso de consulta prelegislativa. Ha concluido prácticamente la etapa de las asambleas provinciales y se vendrán nuevas etapas. Vamos a conversar en esta segunda parte del programa con la asambleísta Estela Acero. Ella es representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa Permanente de Soberanía Alimentaria, encargada además de llevar adelante la consulta prelegislativa de la cual estamos conversando con ustedes. Asambleísta, primeramente, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes con todos y todas los y las televidentes y bueno, nosotros muy contentos como Comisión de Soberanía Alimentaria de haber concluido ya la etapa de consulta prelegislativa a nivel nacional cumpliendo con el artículo 57, numeral 17 de la Constitución, en donde claramente dice que aquellas leyes que topen derechos colectivos deben ser consultadas a los pueblos y nacionalidades indígenas, a las comunas, a las comunidades, así como a los afroecuatorianos y montuvios. Hasta el momento, ¿cuántas participaciones han logrado registrar? Bueno, a nivel nacional nosotros hemos tenido la participación de alrededor de 6.500 dirigentes de comunas, comunidades y organizaciones. Para nosotros ese es un insumo bastante grande porque es un número alto y de personas, principalmente de comunidades que requieren y que vienen exigiendo esta nueva ley de tierras desde la movilización, la última movilización que tuvimos, el movimiento indígena en 1990, donde nosotros estuvimos exigiendo leyes que favorezcan al sector rural, al sector agrario, como esta ley que es la ley de tierras, la ley de aguas que ya fue aprobada, así como también la ley de semillas. Somos parte de una población muy diversa y ustedes han podido comprobar una vez más en la comisión, como en cada provincia, en cada cantón, las necesidades y los puntos de vista también fueron diversos. ¿Cómo se recogió, cómo se enriqueció el debate a través de este recorrido? Bueno, principalmente nosotros, para nosotros, yo creo que todas las leyes desde nosotros, desde las comunidades siempre hemos dicho que las leyes se deberían trabajar con el conocimiento de la gente, con el conocimiento desde territorio y ventajosamente hoy esa constitución del 2008 nos da para poder hacer estas consultas y poder estar en territorio y no solo esta ley, sino todas las leyes que bajen a territorio a ser escuchadas. Y bueno, entre todas las propuestas y las observaciones y las inquietudes e incluso algunas desinformaciones ya en territorio, nosotros hemos tenido la principal observación que hemos tenido y que no es a la ley en sí, sino a la ley de tierra, sino al COTAD, ha sido y en todas las audiencias la primera observación que hemos tenido es al artículo 424 y al artículo 481 del COTAD, en donde se habla de las áreas verdes, que hay que dejar las áreas verdes entre un 15 por ciento, un 25 por ciento y de los excedentes. Nosotros ya hemos presentado y eso también hemos informado en estas audiencias de que ya hemos presentado estas reformas a la ley del COTAD, en donde no puede ser que por urbanizaciones y fraccionamiento se deje entre un 15 por ciento y un 25 por ciento, sino que específicamente sea cuando haya urbanizaciones o lotizaciones, porque no es justo que un papá que tiene dos hectáreas de terreno, tiene cinco hijos, reparte entre los cinco hijos y aparte de eso tiene que dejarle el 15 por ciento al municipio, o sea, sale siendo el mejor heredero el municipio, porque ni los hijos van a heredar lo que va a heredar el municipio, o si es que no quiere dejar ese pedazo de terreno tiene que pagar al municipio, ¿y por qué? Si nosotros, ¿qué ha hecho el municipio? ¿Por qué tenemos que pagar? ¿Por qué se tiene que dejar? Entonces esas han sido las inquietudes, la principal inquietud que nosotros decimos y que estamos claros de que si no pasa en la reforma al COTAD, que ahora se está tratando, ya se trató en primer debate, viene el segundo debate, si no pasa en la reforma al COTAD, nosotros lo vamos a incluir y ese fue un ofrecimiento de nosotros que lo vamos a incluir como una transitoria dentro de la ley de tierras. Acaba usted de confirmar algo que hace pocos instantes también nos decía nuestra primera invitada, la doctora Lourdes Tibán, que sí, que uno de los sentimientos especiales que se ha podido recoger en esta consulta prelegislativa tiene que ver con la reforma al COTAD, más que con los temas sustantivos de la propia ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Por supuesto, la ley de tierras está beneficiando a todos los sectores, principalmente al sector campesino, a las comunidades y no por ser de la comisión, pero en la comisión estamos gente que conocemos del territorio, gente que viene desde las comunidades o que viene trabajando en las comunidades y en lo agrario, en lo agrícola, ganadero, desde hace muchos años atrás, entonces no vamos a hacer una ley que vaya a afectar principalmente a ese sector. Y se va a topar, porque ponía sus dudas la doctora Tibán y quisiera que usted nos ayude a despejar esas dudas, asambleísta, sobre el acaparamiento. Decía ella, muy difícilmente se va a topar ese aspecto porque se necesita de mucha información y transparente para fijar cuántas hectáreas significa acaparamiento y cuántas hectáreas no significa acaparamiento. Bueno, primero que nada, la constitución ya claramente dice y define el latifundio, en la ley nosotros estamos definiendo el latifundio, que tiene que cumplir incluso dos parámetros fundamentales, como es la función social y la función ambiental. Quizá hay que seguir ajustando algunos temas, pero por sobre todas las cosas la población ecuatoriana tiene que saber que en el Ecuador tenemos 16 millones de habitantes, con un total de un aproximado de 7 millones de hectáreas de tierras para producir. Hay que considerar que los 16 millones de habitantes desayunan, almuerzan y meriendan y lo primero que tiene que hacer esta ley es garantizar la producción, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, en ese marco creo que también, sí, desde los diferentes puntos de vista y aquí claramente está sancionando el proyecto de ley, sanciona el latifundio, pero sí hay que seguir ajustando algunos parámetros, por supuesto, lo seguimos debatiendo y escuchando lo que dice la población. Y en ese marco también yo creo que es importante decir a la población ecuatoriana qué es lo que la gente exige, qué es lo que exigimos desde las comunidades quienes hacemos agricultura, porque muchos dicen, bueno, en las comunidades están exigiendo, pero habemos otros que decimos nosotros exigimos porque hacemos agricultura, porque trabajamos en la tierra, porque todos los días hacemos eso. Y en ese sentido es que nosotros qué es lo que necesitamos, necesitamos acceso a crédito, necesitamos sistemas de riego parcelarios, el proyecto de ley dice claramente sistemas de riego, pero nosotros decimos que tiene que ser sistema de riego parcelario, asistencia técnica, facilidades de crédito, comercialización, lo que necesitamos es poder comercializar, porque cuando nosotros sembramos y sacamos la cebolla, ejemplo de cangagua nomás y el ejemplo más, el nuestro hay que dar, el mío, nosotros producimos cebolla, el guango de cebolla nos están llevando, a veces nos llevan a 30 centavos, a veces a 20 centavos, a veces a 10 centavos e incluso hay épocas que no nos quieren llevar ni a 2 centavos y venimos acá a Quito por el trabajo, tiene un dólar 50 del guango de cebolla y entonces cómo nos vemos perjudicados y nosotros también creemos, por qué en la costa, por qué en la costa los productos, el arroz tiene un precio, el azúcar tiene un precio y por qué no se puede poner los mismos precios, especificar precios que no puedan bajar tanto en la sierra. Eso se puede corregir a través de este proyecto. Nosotros estamos y vamos a buscar los mecanismos, la gente ha pedido en todas las audiencias provinciales, la gente viene pidiendo que se especifique precios, el costal de papas, no puede ser que el quintal de papas a veces está, lo más que sube es 30 dólares, no es cierto, 25, 24 y ahorita. Pero también por no tener mercado, por no tener dónde comercializar, tenemos que vender a lo que está, porque no podemos guardar. Y en ese sentido también la gente, ¿qué es lo que dice? Que le den valor agregado a nuestros productos. Claro, por supuesto, si nosotros pudiéramos darle valor agregado, pudiéramos procesar nuestros productos, pudiéramos guardar, como el ajo, por ejemplo, se muele el ajo, el ajo en polvo se guarda, pero la cebolla, la cebolla no puede hacer en polvo. Entonces, como no puedes hacer cebolla en polvo, tienes que vender así, te lleven a dos centavos, a un centavo. Otro de los puntos que también tenemos entendido, asambleístas, y recogido en esta consulta prelegislativa, tiene que ver con la titularización. La gente quiere los títulos de propiedad. En esa materia, ¿qué se ha analizado y qué podría resolverse con la ley? Bueno, con sentido a la titularización de la tierra, nosotros no sé en qué ninguna ley dice, en ningún lado está que no se puede titular tierras, pero hemos encontrado esos casos, principalmente en Sierra Centro, en donde la gente tiene más de... A mí me decía un compañero se para y dice, mire, yo tengo diez parcelas, diez parcelas de terreno y no puedo tener mis títulos. Yo decía, diez parcelas de terreno, este debe ser un hacendado. Entonces, dice, no, es que mis parcelas son de 200 metros cuadrados y lo que he podido es titular dos. Entonces, nosotros decimos, no, en ningún lado, ninguna ley dice que no puede titular, tiene el derecho a tener cuantos títulos sea. Nosotros estamos también aclarando eso y lo decimos, hemos tenido ya un conversatorio con el Ejecutivo para decir que no pueden dar esas restricciones. Incluso al presidente de la República se le dijo y el presidente dijo, bueno, ¿dónde está eso? ¿Quién? Porque no hay ninguna restricción. Y la titulación, por otra parte, lo que sí hay es un inconveniente y eso estamos poniendo dentro de la ley, en donde se dice que tienen que darse las adjudicaciones y las titulaciones de las tierras tienen que ser gratuitas para tierras comunales y para territorios ancestrales. Porque en nuestro, en mi mismo cantón, nosotros estamos limitando el pueblo Cayambi con el pueblo Tabalo. Ahí nosotros decimos, el pueblo Cayambi llega hasta tal comunidad, pero solo es llega. No es que el pueblo Cayambi tenga la adjudicación ya de esas tierras y eso es lo que dice este proyecto de ley, que de forma gratuita el Estado tiene que dar la titulación y la adjudicación de tierras comunales y territorios ancestrales. Pero hay otros temas que también se desprenden de lo que constituye esta consulta prelegislativa al proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Sobre aquello, vamos a volver con esta conversación luego de estos mensajes que ustedes los van a poder apreciar a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.